Y hablamos ahora de uno de los escándalos también de esta semana porque los médicos que fueron imputados por alterar sus títulos académicos como cirujanos plásticos dicen haber estudiado cuatro años en la Universidad Bella de Almedia en Brasil, pero en sus registros de migración, por ejemplo, Oscar Sandoval estuvo en ese país 70 días, Francisco Sales estuvo allí 24 días, Carlos Puccini 23 días, Juan Pablo Robles 38 días, Ronald Ramos Daza 23 días y Jorge Nenpeque 31 días. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese tiempo que dicen haber recibido todas las clases y ejecutado todas las prácticas clínicas de una especialidad médica, de manera que no pudieron ni siquiera salir a tomar el sol. La Fiscalía expuso los resultados de su investigación sobre cómo operó la red de convalidaciones de títulos de cirugía plástica de Brasil, con la que más de 40 médicos obtuvieron sus títulos de cuatro años de exigencia con viajes de cinco o seis semanas al vecino país. Eran cursos, datos censo, que no hubo en ellos conciencia médica, es decir, que no son estudiantes, eran cursos y que aquí Colombia equivale a cursos o diplomados. El fiscal explicó que los coordinadores de la red fueron el médico Oscar Sandoval y su esposa María del Pilar Leiva. Sandoval fue el primero en convalidar en Colombia el curso de cirugía estética que habría hecho en la Universidad Veiga de Almeida de Brasil como una especialidad médica. En relación con Oscar Sandoval se tiene que fue el fraude profesional que se buscó y se obtuvo en relación con su convalidación, pero también en concurso homogéneo con el fraude profesional que se con la asociación de convalidación obtenida frente a los demás médicos. Una vez Oscar Sandoval logró la convalidación ante el Ministerio de Educación colombiano, fue su esposa María del Pilar Leiva la encargada de captar los médicos, realizar los trámites para que se inscribieran en el curso en la Universidad Extranjera y explicarles cómo tenían que hacer la presentación en Colombia. A través de Oscar Sandoval, a través de su señora esposa María del Pilar Leiva, se desradicaron las demás solicitudes de convalidación, no solo las cinco restantes de los médicos aquí convocados, sino aproximadamente alrededor de 40 médicos. Dicen que usted es el cerebro de todo este cartel de médicos. A la puerta. Todas las solicitudes de convalidación de estos títulos iban acompañados de certificados de práctica médica en el Hospital Ribeirao Preto, del Hospital Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo, de la clínica Eduardo Considera, de la Sociedad de Cirugía Plástica y Estética de Brasil, y adjuntaban un diplomado de la Universidad Juan N. Corpas en Colombia. Y aquí ya vimos cómo los certificados son de contenido falso, porque no hubo capacidad física de realizar otras prácticas en Brasil.